No hay nada más elocuente, no hay cínico más potente que el tiempo y su mecanismo Las verdades envejecen más rápido que uno mismo Por eso aquel parroquiano con una media sonrisa dijo sin mucha inocencia A lo mejor no hay que creer tanto en lo que uno piensa Le engañas a la vista, siempre la duda es petiza y la certeza es inmensa A lo mejor no hay que creer tanto en lo que uno piensa Si al final la vida pasa, perdida entre tantas otras Una vida y muchas vidas metidas en una sola Uno solo es el destino Ausente de toda euforia, donde el olvido es la meta y es un absurdo la gloria Un plazo de realidad, le dan un hilo a la historia Que solo estará completa, en su versión ilusoria, en esas profundas dietas Construyendo puentes falsos, sigilosa y con destreza No se engañe a la memoria No hay nada más elocuente, no hay cílico más potente Que el tiempo y su mecanismo Las verdades envejecen Más rápido que uno mismo Más rápido que uno mismo